Por eso es que yo le canto, por eso es que yo le adoro, por eso es que yo le adoro, a Jesús el soberano donde guardo mi tesoro, a Jesús el soberano donde guardo mi tesoro, donde guardo mi tesoro. En Jesús el soberano donde guardo mi tesoro, a Jesús el soberano, a Jesús el soberano, es Jesucristo el bendito, la esperanza del ser humano, es Jesucristo el bendito, la esperanza del ser humano. El que sigue su camino, el viene para premiarlo, por eso es que yo le canto, por eso es que yo le adoro, Por eso es que yo le canto, por eso es que yo le adoro, a Jesús el soberano donde guardo mi tesoro, a Jesús el soberano donde guardo mi tesoro. En Jesús el soberano donde guardo mi tesoro, a Jesús el soberano donde guardo mi tesoro, a Jesús el soberano.